¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el rival? ¿Dónde está nuestro rival? Vale, cuidado. En teoría, cuando tenemos menos vida... Vale, duelo conseguido, duelo conseguido. Primera asesinato para nuestro poderoso... Cuidado porque... Vale, no está por aquí. Bueno, os curamos un montón, ¿eh? A ver... Es que no tengo un dominado... Ah, está por aquí. Es que no os tengo muy dominado... En principio por ahí hay un campeón bajo de vida, ¿no? Vale, entiendo yo. Vale, perfecto. Podemos buscar algo por aquí. Vale, vamos hacia abajo. Vamos a seguir abusando de esa Camille. Vale. Toma bocado. Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¡No! Ah, ejecución. Me vale. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Maravilloso, maravilloso. Vale, ya tenemos bala de las edades. La idea de este... De este... De este Warwick AP... De acuerdo, que está un poquito callado ahora... Porque está así un poquito concentrado. Es básicamente... Ir un poquito en plan... A molestar con... Con el... Con el... Con el liche. De acuerdo. Esa es un poquito la idea que tengo yo. Vamos a ver si me sale bien. No sé por qué se ha bogeado la... La esto. Vale, buena hostia. Vale, casi hemos muerto. Pero... Puede que ella muere también. Yo también me recupero bastante. O sea, ¿se está haciendo algo ella contra mí? No. Vale. Debería hacerme yo algo también... Contra... Contra ella, ¿verdad? Anticuras o algo así. Buah, mira, mira. Mira todo lo que chupa de vida esto, eh. Es una... Es una... Es una absoluta locura. El liche va a ir muy bien en este personaje. El liche va a ir muy bien en este personaje. Perfecto. Vamos a ver si le podemos aquí... Sacar alguna cosita interesante. Ops, hostia. Menuda cocaína no me he acabado de hacer. Menuda cocaína no me he acabado de hacer. Vale, tígame ahí. Perfecto. Vale. Vale, lo tenemos por ahí. Tengo que mantener distancias. Mira el bocado que acabo de pegar. Mira el bocado que acabo de pegar, chavales. Vale. Cuidado, tranquilos. ¡Ojo! ¡Ojo! Vale, cuidado. Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Hacia atrás. Cuidado. Vale, recordemos que yo... ¡Ojo! ¡Vamos a por esta! Vale, cuidado. ¡Puta madre! Vale, buena. ¡Buenísima! ¡Buenísima! La camilla está abajo. Me quiere tirar la torre. A ver si podemos aquí rascar algo. La tía, me quiere tirar la torre. Vamos a por ella. Tírame el impulso. ¡Hostia! Vale, explica. Te la cargas. Perfecto. Maravilloso. Vale, no sé. Esa es especie como de impulsos rojos. Pues la verdad es que a veces no entiendo muy bien lo que hago, pero bueno. Es bien. Es bien, gente. Vale, nos quedamos aquí con cositas. Me está yendo un poquito a la... Vale, vamos a ayudar al jungla. Vale, vámonos hacia abajo. Y podríamos tirar por aquí... Este no sirve de nada. O sea, realmente no debería de probar. Vale, estamos muy bullies aquí. Vale, la matas. La matas. Perfecto. Vale, vamos con liche. Vamos con liche. Y con esto ya tenemos un montón de daño. Y efectos de impacto cuando mordemos y cuando hacemos cositas. Vale, no te compres las botas, crack. Vale, me gusta, gente. Me gusta cómo está yendo la partida. Me gusta cómo está yendo la partida. Y seguramente el diente de Nashor puede ser interesante. Por el tema de la velocidad de atacar que también es interesante con este Warwick AP. ¿Podemos durar contra Peña? Vale, buen bocado. Buen bocado. Sí, señor. Buenísimo bocado. Vale. Vale, buena. Buena, aguanta, 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 aguanta. Cuidado por aquí. Pecao un bocado, pecao un bocado, pecao un bocado, pecao un becao, pecao un becao, pecao un becao. Bocao. Estos se rinden Estos se rinden El poder del Warwick Full AP No pueden con él El poder del Warwick AP No pueden contra él Es un poder absoluto Hostia, la pago esta Miren lo que el quito ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! Hostia, tío, que grande que es Hostia, el puto Warwick, tío El puto Warwick, tío El mejor puto personaje de la historia El mejor puto personaje de la historia Que putas risas me está dando, tío Vale, vamos con el objeto este El diente de Nasr Vale, porque me va a dar también más daño AP Y me va a dar para aplicar Los efectos de impacto, me imagino Con cada básico y esas cosas Podríamos ir también Perfectamente con un Morelo Mira, mira Está por aquí Por aquí va a aparecer La Malfortune Maravilloso 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 Vamos a tirar torres Lo único es la limpieza de oleadas Que es verdad que no es muy allá Vale, la limpieza de oleadas no es muy allá Pero vamos, es bastante divertido Es bastante ok Cuidado 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 Cuidado, cuidado, cuidado Tranquil, hay buenos alimentos Vale, perfecto Hemos conseguido esto Vamos a ver si puedo Ah, no voy a conseguirlo Vale, quieren pegarse, quieren pegarse Quieren pegarse, ¿no? Mira lo que me curo 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 ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡El depredador perfecto! ¡Madre de Dios! ¡El depredador perfecto! ¡Vamos allá! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¡Vamos a por el diente de naso! ¡Madre de Dios! ¡Lo que me curo! ¡No tiene ni puto sentido, chaval! Voy a hacerme... Sí, diente de naso en primer lugar. ¡Lo que me curo, chavales! ¡Lo que me estoy curando! ¡Minuda puta locura! Si me cojo seguramente... A ver, a ver, a ver... ¡Hostia! ¡Mierda! Era un shutdown, tío. Me he equivocado. Lo siento, gente. Lo siento, gente. Bueno, no pasa nada. Tiramos torres. Sería diente de naso, yo creo, y orbe de olvido. Y... Buah, después de esta partida... Es que estoy tentado en hacer más builds... Frescas de estas con... Con Warwale. Buah, el maestro ya está pasando la escoba, ¿eh? Si quiere hace una penta, ¿eh? Lo que pasa es que no quiere. Lo van a matar. Vale, perfecto. Eh... Lo de revelar... Lo de revelar... Eso no lo hago muy bien, ¿eh? A ver si puedo ir a buscar... A pegar un bocado. Vale, tenemos la ulti. Vale, vale, vale. Mira cómo vamos, mira cómo vamos, mira cómo vamos. Mira cómo vamos. Mira cómo va, mira cómo va. Vaya teta, chaval. Lo que me curo, tío. Lo que me curo. Toma bocado. Toma bocado. Toma bocado. Cuidado, cuidado, que no salían, ¿eh? Cuidado, que tienen muchas mierdas aquí. Cuidado. 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 Deme la penta, hijos de puta. Cuidado. Cuidado. Vamos. Ese poderoso Warwick AP. Espectacular. Espectacular. Se cura un montón. Y hace muchísimo daño. Súper fresco. Súper fresco. Por cierto, señores. Esta partida lo ha jugado impecable también. Nuestro colega Wildragmord. ¿Vale? Desde aquí hubo un gran caster. Miembro... No sé si sigue estando en Principality. Un grande. Que sepa que usted, esta partida, estaba siendo grabada para la serie anti-meta. Disfruten, caballeros. con la serie anti-meta. Spermundo. Gracias. Si. Gracias.